Andrés, el corrido de los Hernández A las cinco de la tarde, esta desgracia pasó Paxi vino con su rifla, a su compadre mató Dándole nueve balazos, al tirador lo dejó Ese hermano de Juan, que en ese rato no estaba Él escuchó los balazos, pero no traía nada Corrió por su carabina, para ver si emparejaba En un instante llegó, a ver lo que había pasado Al primero que encontró, fue fue a su padre tirado Y le tiró a Maximilio, y lo dejó traspasado Y los primeros balazos, se los pegó en la cabeza Mientras Ezequiel también, disparaba su escopeta Así el destino tumbó, y se terminó la fiesta Los Hernández y Solorios, sería aquella les tocaba Tenían valor y dinero, y no les faltaba nada Por eso es que se mataron, nomás por pura sablada La moneta y me he vestido, nunca se me va a olvidar Aquí termina el corrido, que yo les vine a cantar Pobres hijos duermaditos, quedaron a navegar Hasta la palota me chocan Pobres hijos duermaditos, quedaron a navegar Pobres hijos duermaditos, quedaron a navegar